Hijo de los pastores Cash y Sonia Luna Conferencista internacional y uno de los pastores más influyentes en la juventud de Latinoamérica Pastor de jóvenes en LID en Casa de Dios Desde Guatemala, Juan Diego Luna Apolos Volumen 2 Ahora levanten sus manos al cielo Vamos a hacer una declaración de fe, lo voy a pedir que repita después de mí Diga, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida y no de muerte De salud y no de enfermedad De riqueza y no de pobreza De bendición y no de maldición Porque en mi boca hay un milagro Amén, amén, amén Puede tomar su lugar Puede tomar su lugar Vamos a la palabra del Señor Y todos los que estén dormidos digan un fuerte amén Amén Vamos a Lucas Lucas 22, 31 Lucas 22, 31 dice así Simón, Simón Satanás ha pedido Sarandear a cada uno de ustedes Como que si fuera trigo Pero yo he rogado en oración por ti ¿A cuánto les gusta que Jesús ore por nuestras oraciones? ¿Cuánto saben que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? No sé si alguna vez se ha topado con alguien que le dice Mira, mira, mira ¿Será que puedes orar por mí? Porque sé que estás un poquito más cerca de Dios ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Mira, quiero que ores por mí porque Yo siento que estás un poquito más cerca de Dios Y hay gente que se ha acercado conmigo para decir eso Obviamente cuando me miran al lado de mi papá Me hacen a un lado y le dicen a mi papá ¿Será que usted puede orar por mí? Porque creo que usted está un poquito más cerca de Dios Y hay veces que nos gustan ese tipo de oraciones ¿Y cuánto no nos gustaría que Jesús ore por nuestras necesidades? Que Jesús mismo sea el que interceda por nuestras necesidades ¿A cuánto les gustaría eso? ¿A cuánto les gustaría que Jesús mismo ore por tus necesidades? A todos, a todos nosotros nos gustaría eso A mí me gustaría eso Y de hecho viene Jesús y se mete para orar por Pedro Y mira la oración que hace por Pedro Y dice así Yo he rogado por ti Simón para que tu fe no falte De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos Pedro dijo Señor estoy dispuesto a ir a la prisión contigo Y aún a morir contigo Jesús le respondió Pedro Déjame decirte algo Mañana por la mañana antes que te cante el gallo Negarás tres veces que me conoces Si te gusta anotar el título de la predica de hoy es Esto va a doler Esto va a doler Cuando yo veo esto y veo que Jesús ora por Pedro Digo que buena onda yo quiero que oren por mí Contame Jesús por qué oraste por Pedro Para que tu fe no falte Ahora algunos de nosotros no logramos comprender Esta oración de Jesús para Pedro Pero para comprenderla está este ejemplo Imagínate que alguien llegue a mi casa A tocar la puerta de mi casa Y que diga vengo a darle una paliza A Juan Diego Acá hay maras En Guatemala hay maras Acá hay maras Imagínense que entra alguien de una mara A tocarle la puerta a la casa Y mi papá le abre la puerta Así que manda Está Juan Diego Si él está ¿Y qué quiere hacer con él? Le vengo a dar una sopapeada Acá usan la palabra sopapeada Le vengo a dar una paliza Que ni se va a levantar Ah va Va hacia adelante Suba En el segundo nivel El cuarto de la derecha es de él ¿Ustedes creen que mi papá diría eso? Creemos que Jesús diría eso Viene Jesús y le dice Pedro Satanás ha pedido para zarandearte Ah gracias Jesús Y tú me defendiste Y tú saliste a mi defensa Y lo reprendiste y lo echaste fuera No He pedido que tu fe no falte Es como que si mi papá me chiflara Juan Diego van a llegar por vos Pero no te preocupes Yo he orado para que aguantes la paliza Y eso es lo que Jesús hace en este momento Dice He rogado para que tu fe no falte En otras palabras esto va a doler Muchas veces Jesús permite cosas Que nosotros no nos permitiríamos Me he dado cuenta que Que constantemente o normalmente Evitamos el dolor No nos gusta pasar dolor Si somos súper impacientes Nosotros somos súper impacientes Y no nos gusta pasar dolor Y déjame contarte algo que me pasó Con mi esposa Mi esposa Melisa Acá Acá ¿Cómo es la palabra cuando te usan las medicinas? Sos Sos Que te usan las medicinas Sos Hipocondriaco No Hipocondriaco Bueno En fin Yo soy A mí me gusta Me gusta tomar pastilla Por más de algo Es como Ay no de la cabeza Tengo una pastilla Ay tengo una pastilla No sé por qué Y lo tengo que aprender En mi vida Pero Melisa estaba Creo yo que con un dolor de espalda Muy fuerte Y hay una vacuna muy buena Para desinflamar Y quitar el dolor Entonces Ella está pasando Ya varios días No sé si eran dos semanas Con bastante dolor En la espalda Yo le digo Mi amor Déjame inyectarte Yo sé inyectar O sea Yo puedo inyectarte Yo voy a la farmacia Compro la jeringa Compro la medicina Y yo te inyecto Y ella me dice Juan Diego Tú ni siquiera sabes inyectar Yo sí sé Aprendí en YouTube Y de hecho Aprendí en YouTube A cómo inyectar Mire Usted parta Su nalga En cuatro cuadrantes Y el cuadrante Superior Sí El que está más lejano En ese Tiene que inyectar Solo las intramusculares O las musculares No las intravenosas O yo Esas si no se inyectaron Yo voy Compro 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 la jeringa Compro la medicina Y llego a la casa Y le digo Mi amor Esto te va a servir Deja que me lo inyecte Y ella dice No y no quiero Porque me va a doler Porque me va a doler Y yo le digo Mi amor Pero un poquito Del dolor de una hoja No se compara Con ya una semana El dolor de tu espalda Va a doler un poquito Pero Pero Te va a funcionar No, no quiero Porque va a doler Entonces le dije Mi amor Sujetate Es bíblico No me funcionó Y cuando te casas Te vas a dar cuenta Que casi no funciona eso Entonces le digo Mi amor Inyecta Entonces yo ya me pongo Ansioso Me pongo enojado Me pongo frustrado Porque ella no quiere Que yo le inyecte Creo que eso es Sabiduría Mi amor Y te felicito Por tu sabiduría Pero yo estoy así Como yo puedo inyectar Entonces me pongo Tan bravo Que le digo Mira Es así de fácil Entonces me bajo El pantalón Agarro la medicina Le empiezo a hacer así Y ya viste Y me inyecto yo solito No se lo cuente A mi papá Hasta el día de hoy No sabe Y padre de familia Que estás acá No estoy inspirando A tus hijos A eso Espero que los esté Inspirando a otra cosa Pero El punto de esta historia Es esto Es que evitamos Los momentos De dolor Los evitamos Como iglesia Nos gustan Evitar los momentos De dolor Pero viene Jesús Y hace una oración Por nosotros No para que el dolor Se aleje de nosotros Sino para que tengamos Fe En medio De las pruebas Para que tengamos Fe en medio Del dolor Y es ahí donde Quiero hablarte A tu hombre interno A tu mujer interna Y poder levantar Tu fe El día de hoy Y Jesús Le dice tres cosas A Pedro He rogado por ti Para que una vez Vuelto Te arrepientas Y fortalezcas A tus hermanos Tres cosas Una vez vuelto Te arrepientas Y fortalezcas A tus hermanos Y vamos a ver La primera De esas Dice Dice Vamos a leer otra vez Lucas 22 31 Verso 32 Pero he rogado Pero he rogado Por ti En oración Por ti Simón Para que tu fe No falte De modo Que cuando Te arrepientas Y Y vuelvas A mí Fortalezcas A tus hermanos Mira que curioso Esto Jesús Profetiza Tres cosas Jesús De antemano Dice Que van a pasar Tres cosas Dice Una vez Vuelto Eso quiere decir ¿Será que eso Quiere decir Que Jesús Sabe En algún Momento Que nos vamos A querer Apartar De Él No le Profetizó A Pedro Que se iba A alejar De Jesús Que le iba A dar La espalda A Jesús Que sus Caminos Se iban A desviar De Jesús Jesús Mismo Lo profetiza Y muchas Veces Nosotros Tenemos Más Miedo De la Gente Que se Aleja De Jesús Que Jesús Mismo Porque Jesús Sabe Que vas A regresar De una Forma Bastante Más Fuerte Y esto Puede ser Que sea Una palabra Para alguno Que están Acá Tú decidiste En este Evento Regresar A la Iglesia Y tenés Varias Dudas En tu Corazón Si deberías De regresar Y déjame Hablarte Vas A regresar Y vas A regresar Más Fuerte Que Antes Pero dice Así Una vez Vuelto Una Mira Me pasó Algo Curioso Una vez Estaba Siguiendo A mi Sobrino Tiago Y Tiago Estaba Corriendo Así Medio Chueco Verdad Porque eran Sus primeras Corridas Estaba Corriendo Y la Alfombra Estaba Mal Para Mal Puesta Entonces Va Corriendo Y se Tropieza Con la Alfombra Y se Cae Y yo Voy Atrás Así Como Que uno No sabe Si reírse O ayudar Es Como Ah no Verdad Lo tengo Que levantar Y pero Cuando lo Voy a Levantar Se Voltea Y Enojado Me Tira Como Un Puñetazo Yo Tranquilo Tiago No Fue Mi Culpa Porque Te Molestas Conmigo Si No Fue Mi Culpa Otro Ejemplo Algunos Saben Y Me Gusta Dar Clases De Crossfit Tengo Dos Trabajos Tengo Un Trabajo En La Mañana Cinco Seis De La Mañana Mañana Vamos A ir Mario No Corras No Corras Mañana Entrenamos A las Cinco De la Mañana Oíste Va Y Entonces Tengo Eso Y le doy Clases A mi Esposa Le doy Clases De Crocita A mi Esposa Y Hay Tira 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 Malas Vibras Tira Tira Malas Malas Tira Malas Conmigo Ahora Por qué Te pongo Esos dos Ejemplos Porque Muchas Veces Cuando Estamos Viviendo Un momento Difícil Cuando Estamos Viviendo Un momento De Prueba No Sabemos Canalizar Nuestras Frustraciones Y Las Llevamos A Jesús Es que Por qué Dejaste Que Esto Pasara Por qué Estoy Viviendo Esto Por qué Le pasó Esto A mi Familia Y Yo Me Voy Y Ojo Líderes Eso Nos Pasa Muchas Veces Hay Veces Que Una Persona Está Viviendo Un Proceso Y En Vez De Vivir La Prueba Como La Tiene Que Vivir No Muchas Veces Rematan Con Nosotros No Es Que Es Que Tú O O sea No Me Volties A Ver A Mi No Es Mi Culpa Y Es Por eso Que Muchas Veces Cuando Estamos Viviendo Un Proceso En La Iglesia Verdad Que Le Decimos A Un Hermanito Mira Fíjate Que Ahorita Necesito Que Vivas Este Proceso No Te Voy A Poner A Cantar Por Algún Momento Si Espero Que No Sea Coincidencia Pero Pero Pasan Iglesias Verdad No Te Voy A Poner A Cantar En Un Momento Quiero Que Vivas Tu Proceso Y Solo Le Decís Eso Y A Las Semanas Ya Está Buscando En Que Otra Iglesia Puedes Estar Cantando Porque Y Va Al Otro Lugar Y Dice No Es Que Es Que Él Me Quitó Él No Quiere Y Entonces Empiezan A Rematar Con El Líder Y Empiezan A Alejarse De Tu Proceso De Fe Muchas Veces En El Liderazgo Como No Te Consintieron Verdad El Pecado Que Estabas Haciendo Ahí Con Tu Novia Decís No Es Que Es De Dios Moverme A Otro Grupo No No Es De Dios De Dios Es Que Vivas Tu Proceso De Dios Es Que Tu Fe No Falte De Dios Es Que Te Fortalezcas De Dios Es Que Permanezcas En Ese Lugar Madurando Hasta Que Te Convirtas La Persona Que Dios Quiere Que Seas Date Cuenta Muchas Veces Si Si Llega Una Hermanita Con Una Necesidad Al Pastor Tipo La Viuda Con El Profeta Mi Siervo Te Servía Y Ahora Si Ha Muerto Y Vienen Unos Sacredores Por Mis Dos Hijos Si El Pastor Te Contesta Que Vienes Tú En Tu Casa Todos Los Díaz Que Le Dado Y No Me Quiere Ayudar En Vez De Ofrecerme Algo Me Está Preguntando Que Tengo Para Ofrecer Lo Que Pasa Es Que El Pastor Ha Sido Puesto De Dios Para Tu Vida Para Hacer Crecer Tu Fe No Para Consentir Tu Falta De Fe Y Entonces Que Que No 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 Me Cambio Me Cambio De Iglesia Cuantas Veces Te Pones O Te Has Enojado Con Tus Papás Cuando Tus Papás Te Agarran Te Esa Mujer No Te Conviene Y Tú Decís Si Papá Yo La Voy A Convertir Yo La Voy A Llevar A Los Pies De Jesucristo Cual María Magdalena No O sea No Y Como Te Dijeron Que Con Ella No Ahora Estás Peleando Por Tus Le Hiciste La Ley Del Hielo A Tus Papás Por Una semana Y Estás Va De Mensajear Con La Con La Con La Chava Y En Vez De Darle La Espalda A Que Le Tenías Que Dar Le Diste La Espalda A Quien Te Está Entrenando Una Vez Vuelto Una Vez Vuelto No Le Des La Espalda A Quien Te Está Entrenando Vuelve A Quien Te Está Entrenando Levanta Levanta Una De Tus Dos Manos Al Cielo Digo Jesús Muchas Gracias Por Todas Las Personas Que Tú Envías Para Entrenar Mi Fe Amén Amén Segundo Segundo Dice Y Cuando Te Arrepientas Cuando Te Arrepientas Cuando Des Un Giro 180 Grados El Primer Problema Es Que Le Damos La Espalda A Quienes Nos Entrenan El Segundo Problema Muchas Veces Es Que Le damos La Espalda A Nuestro Proceso Y te Lo Voy a Contar Con Este Con Este Ejemplo Si En El Gimnasio Cuantos De Ustedes Han Saltado Cuerda Alguna Vez Si Han Saltado Cuerda Cuantos De Ustedes Saltaron Así Que En La Colonia Que Si Y Saltabas Y Dos Y Tres Saltar Cuerda A A Mí En La Colonia Me Gustaba Saltar Cuerda Si Pero En El Gimnasio Tenemos Un Movimiento Donde Saltamos Cuerda Ahora Cuando Ya Dominas El Salto De Cuerda Lo Que Hacer Ahora Es Pasar Dos Veces La Cuerda Mientras Estás Saltando Saltas Y Dos Veces Saltas Y Dos Veces Entonces Eso Se Pone Un Poquito Más Difícil Ahora Cuando empecé a hacer crossfit iba mi hermana Anita e iba yo juntos al gimnasio Ahora entre hermanos somos bastante competitivos Cuántos hermanos saben de lo que estoy hablando O sea si tenés un hermano no necesariamente es para caerle bien todo el tiempo Es para ganarle todo el tiempo para eso son los hermanos Cuántos dicen amén, son bromas, eso no está correcto Fuimos a hacer ejercicio y nos dieron cuerda los dos Y los dos saltamos cuerda rápido al principio Entonces dicen bueno ahora prueben a hacer dos saltos, dos pasadas de cuerda por salto Entonces mi hermana empieza y se tropieza un poco verdad Yo empiezo y también me tropiezo un poco y me pego chicotazos y latigazos Y al ratito mi hermana está así miren Saltando, saltando ya a dos Y yo Juan Diego como vas y yo bien Dale vos y me trababa, me trababa Me está costando un poco, tú como vas y Anita Saltando Y dale Juan Diego como vas y yo probando y allá voy bien Y me trababa chicotazo tras chicotazo Y entonces ya me empiezo a sentir frustrado Ya empiezo a sentir como uno se ve mal en frente de las demás personas Y Ana, Ana dale otra vez Mire cuando Ana le da otra vez Empieza una luz detrás de ella Una voz celestial Ella saltando cuerda Y del cielo se escuchaba Juan Diego como vas y yo trabándome Ana como vas mire Palomas detrás Y ya Salió una voz del cielo que decía Esta es mi hija amada En la cual tengo complacencia Y yo así como a mí no me está A mí no me está saliendo Entonces agarro la cuerda La tiro y la pateo Porque estoy frustrado Ahora por qué le cuento esto Porque muchas veces Nosotros hacemos lo mismo con nuestros procesos Viene tu líder y te dice ¿Sabes qué? Creo yo que has llevado una juventud De noviazgo tras noviazgo ¿Por qué no pruebas estar soltero Cuatro meses? Seis meses Mientras Jesús trabaja en tu corazón Mientras Jesús restaura tu alma ¿Sí? Ya van dos semanas Dos semanas Y ella está No puede ser que esté pasando esto Jesús Si mira todos los hombres Que me están hablando en la iglesia O sea Creo, creo yo que ya terminó mi proceso Y al mes ya está con otro Y tú decís ¿Por qué tiro el proceso a un lado? ¿Por qué? ¿Por qué te frustras Con tu proceso? No, no Es que no estoy viendo Los resultados que quiero Y es parte de nuestro proceso Viene Jesús y nos pone procesos Adelante de nosotros Pero como no queremos vivir nuestro proceso Como estamos frustrados con nuestro proceso ¿Sabes por qué? Porque el proceso lleva dolor Esa es la verdad El proceso lleva dolor ¿No te imaginas cuántas veces Entra alguien al gimnasio Y me dice Mira Y me va a doler el día de mañana Sí Te va a doler un montón O sea No vas a poder ni subir las gradas Te vas a sentar Apoyándote con las manos Te vas a echar shampoo Con los brazos así Te va a doler Te va a doler Pero no por el dolor Tirás el proceso Mira por eso Pablo decía Mira a los deportistas Como ellos se estiran a buscar Lo que está adelante Y todo el proceso que hay detrás Yo tengo que decir No le tengas miedo al dolor El dolor es tu amigo En los procesos Cuando tú abrazas tu proceso Vas a entender que físicamente Va a haber dolor Vas a entender que en tu alma Va a haber dolor Vas a entender que incluso En tu espíritu va a haber dolor Esos momentos donde decís Señor no entiendo Porque estoy pasando eso Pero es el proceso de Dios Para tu vida Para llevarte al lugar Donde tienes que estar Ay dolor Y es por eso Que Santiago Santiago 1, 2 Dice así Hermanos Hermanos Tengan por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce que Produce paciencia Diga conmigo fuerte Paciencia Lo que pasa es que La paciencia No es lo mismo Que esperar La Biblia dice Y pacientemente Esperé a Jehová La Biblia dice Y Abraham Esperó con paciencia No es que la Biblia Se esté redundando No es así como cuando Un familiar te dice Salí allá afuera No puedo salir Allá adentro ¿Verdad? O vas a subir La subida ¿Verdad? O vas a bajar Allá abajo Es como No redundes O sea si voy a salir Es afuera Si voy a subir Es arriba Si voy a bajar Es abajo Entonces que Y la Biblia No comete ese error La Biblia no dice Esperó pacientemente Como que se estuviera Redundando Porque esperar Y ser paciente Son dos cosas Distintas ¿Cuál es la diferencia? Es que la paciencia Hay dolor Pero el problema Es que ya no somos Una generación paciente ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo hacíamos Los poporopos? Acá usan la palabra Poporopos No No Palomitas ¿Sí? Palomitas ¿Sí? ¿Cuántos ¿Cuántos tienen ganas De hacer poporopos? No ¿Cuántos tienen ganas O cuántos hicieron Palomitas Con olla de aceite Y Te recordarás Cuánto se tardaba Ahora en el microondas Lo metes No sabes de qué lado va Pero igual lo metes Apachas solo un botón Y te quedas Enfrente del microondas Y tu mamá te dice Mijo Quitate de ahí Se te va a freír El cerebro ¿Verdad? Entonces Viendo como Porque ahora Todo lo tenemos Todo lo tenemos Muy rápido El problema De tenerlo Todo muy rápido Es que podemos Llegar a ser Una generación Que se pierda De las promesas Que están destinadas Para nuestra vida Levanta una de tus dos manos Al cielo Dijo Palomitas Y el tercero Dice Confirma A tus Hermanos Lucas 22 31 Lo vamos a leer otra vez Y si alguien me puede acompañar Al piano Mejor es Si alguien me puede acompañar Al piano Lucas 22 31 Dice así Simón Simón Satanás ha pedido Para zarandear A cada uno de ustedes Como que si fuera Trigo Pero yo he rogado En oración Por ti Simón Para que tu fe No falte De modo que cuando te arrepientas Y vuelvas A mí Fortalezcas A tus Hermanos Déjame decirte Buenas noticias Jesús puede decir Que te vas a apartar De Él Jesús puede decir Que vas a dejar tirado El proceso Pero Jesús También dice Que vas a regresar A Él Que vas a regresar A tu proceso Y la tercera Que es la mejor De todas Vas a regresar Más fuerte Que antes Y esa fuerza Es para fortalecer A tus hermanos Vas a regresar Más fuerte Que antes Mucho más Fuerte Y Te voy a contar Una pequeña prueba Que pase Yo puede ser Que te parezca Muy sencilla Pero así como Esas He pasado Otro tipo Otro tipo De pruebas Una vez Estaba en una ciudad Y me tocaba Predicar El domingo Y me recuerdo Que ese domingo Amaneció un poco Chueco del oído La verdad es que Bastante chueco Lo tenía bien tapado No me escuchaba Como que si Me escuchaba Como que si tuviera Unos audífonos Siempre O sea Gritaba Alguna vez Le he hablado A alguien Que tiene audífonos Como esta esa canción Bien 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 Porque tiene audífonos Gritan verdad Entonces andaba Gritando O hablando O hablando En calladito Porque me decían Juan Diego Estas gritando Ah va Entonces Empezaba a hablar así Super calladito Para que la gente No se Y entonces me decían Que extraño Estaba gritando Y hablando en calladito Entonces me recuerdo Que ese domingo Le dije al pastor Pastor mire Yo no voy a predicar Yo no voy a predicar Y varias veces He pasado Una prueba similar Donde le digo A mi papá Papá No voy a predicar Y me la aceptó Una vez La segunda Papá No voy a predicar Y me agarró Y me dijo Juan Diego Quiero que se pasa algo Uno nunca predica Por uno Uno predica Por las demás personas Así que lo que te estoy pidiendo No es por vos Es por ellos Salí y anda a predicar Muy bien papá Le dije Y me Y me Y fui a predicar Pero el año siguiente Regresé a esa ciudad Regresé a la ciudad Y como me gusta hacer ejercicios Me la llevé de corredor Y salí a correr Según yo Diez kilómetros Miren Al tercer kilómetro Ya me andaba doliendo La rodilla Así como Cogiendo Yo dije A qué horas regreso Al hotel Entonces Emprendí De regreso al hotel Y me dolía muchísimo más Para no hacerles larga La historia Tipo Dos y media De la mañana Levanto a mi hermana Anita Y le digo Anita Y ella ¿Qué? Anita Y ella ¿Eh? Anita Levantate Sí ¿Qué pasó? Toda adormitada Me pregunta ¿Qué pasó? Yo le digo Ana No puedo mover Mis rodillas Y empiezo a llorar No puedo mover mis rodillas Literalmente No podía mover mis pies De esta posición A esta posición Me dolían mucho Entonces ¿Qué hacemos? Ya me inyecto Le dije Sé cómo inyectarme Aprendí en YouTube No No le dije eso Ahí todavía no sabía Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llamemos al pastor Llamamos al pastor Y el pastor contesta Todo lúcido ¿Verdad? Aló ¿Qué tal? Mire Yo estoy casi 100% seguro Que todos los pastores Hablan antes de contestar el teléfono Para que no piensen Que estamos dormidos ¿Ya saben cómo? Así como Aló 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 Y contestan Sí Aló ¿Cómo estás? Este pastor está súper lúcido ¿Verdad? Pero es para Son estrategias ¿Verdad? Para que no piensen Que dormimos bastante Entonces uno dice Sí Aló Pastor ¿Me puede llevar Al hospital? Llegamos al hospital La señorita me explica Qué es lo que me había pasado Me hacen un tratamiento Ya eran tipo Las 5 de la mañana Y me tocaba predicar A las 7 y media De la mañana Recordate Hace un año Por una molestia En mi oído Había dicho que no Y se repite otra vez Una prueba El año siguiente En el mismo lugar Con una excusa Más fuerte Que la de antes Pero es ahí Donde dije No, no puedo seguir así Aunque haya dormido Una hora Aunque esté chueco Yo me imaginé Que iba a predicar En silla de ruedas Gracias a Dios No pasó eso Me pude levantar Pero aunque haya pasado eso Yo tenía que hacer algo Y era pararme En ese lugar Porque la prueba Que no había pasado Un año Dios me dio la oportunidad Al año siguiente De superarla Y puede parecer sencillo Pero lo que Dios Está haciendo En nuestros corazones Hay pruebas Que tal vez hace un año No las superamos Tal vez hace dos meses No las superamos Tal vez tienes ganas De moverte otra vez De iglesia Tal vez tienes ganas De moverte otra vez De grupo Pero yo te voy a decir Quédate allí Porque el proceso Que estás viviendo Es para que tu fe Sea fortalecida Y con esto Quiero, quiero, quiero Cerrar Muchas veces No entendemos Las respuestas De Dios Para nuestra vida Por ejemplo Y varias respuestas Cuando Dios Le dice A Moisés Anda Y saca A mi pueblo De Egipto Moisés Después de poner Varias excusas Dice Si yo iré Y que vas a hacer Señor Cuando vayas Yo le voy a endurecer El corazón A Faraón Es como que Si yo dijera esto ¿Cuántos de ustedes Quieren Un mejor empleo Y un mejor salario? Que levante la mano ¿Cuántos de ustedes Quieren una buena beca Para estudiar? Levante la mano ¿Si? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Va A todos ustedes Dejen la mano en alto Porque yo voy a orar Para que cuando regresen A su trabajo Dios le endurezca El corazón A su jefe ¿Cuántos dirían? ¿Cuántos dirían? Yo no Yo me escapo De esa oración Que le caiga La hermanita De atrás Pero Pero a mí no Es como que si ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes Quieren una beca? Cuando vayan a pedirla Yo voy a orar Para que el primer Correo que reciban De regreso Sea que no Están aprobados ¿Cuántos dirían? ¿Ese es mi pastor? ¿Ese es mi pastor Que está aprobando Mi fe? ¿Ese es mi pastor? No diríamos Yo no quiero Ese tipo de oraciones Señor Yo quiero el tipo De oraciones Que cuando llegue Al trabajo Haya favor De parte de los cielos Y que el jefe Me diga Desde allá atrás Te vi Y te voy a dar El doble De salario Ese tipo De oraciones Quiero Jesús Con una mujer Que le rogó Por su hija Su primera respuesta Fue ignorarla Su segunda respuesta Fue callarla Su tercera respuesta Fue decirle Que no está correcto Darle lo de los hijos A los perrillos Pero su cuarta Respuesta dijo Hágase contigo Como tú quieras Y esa es la fe Que vamos a tener En este lugar Que se haga Con nosotros Como nosotros querramos Porque yo sé Que estoy viviendo Un proceso de fe Yo sé Que puede ser Que quiera darle La espalda A mi entrenador Pero yo no lo voy a dar La espalda A mi entrenador Yo le voy a dar La cara A la batalla De fe Que tengo por delante Porque aunque La respuesta sea No al principio Yo sé Que la última respuesta Va a ser Hágase conmigo Como yo quiera Porque Dios Está de mi lado Porque tengo fe Y con fe Todo es posible Al que cree Todo es posible Esa es la Esa es la iglesia Madura Que estamos buscando No una iglesia Madura Que diga Yo no quiero dolor Yo no quiero Yo no quiero Que me zarande Yo estoy buscando Una iglesia Que diga Jesús Si le tenés Que decir al diablo Que mi fe No falte Que vengas A zarandearme Porque una vez Yo regrese Voy a regresar Tan fuerte Que junto A mis hermanos Le vamos a ir A partir La cara Al diablo Ese tipo De iglesia Estamos buscando Ese tipo De iglesia Es el que Tenemos que ser Así que te voy a pedir Que para Te puedas poner De pie Si toda la banda Puede pasar Si toda la banda Está acá Para cerrar Con adoración Pero antes De adorar Quiero hacer Varias Varias Preguntas Acá Varias Preguntas Y les voy a pedir A todos Que mantengan Sus ojos Cerrados Su rostro Inclinado Ahorita es por Respeto A las demás Personas Quiero que des El respeto Que te gustaría Que te dieran En este momento Aunque somos Muchos Vamos a buscar Un momento Íntimo Aunque somos Muchos Vamos a buscar Esa confianza Para mostrarnos Vulnerables Aunque somos Muchos Yo quiero que Tu corazón Sea humilde Dios solo Puede trabajar Con corazones Humildes Corazones Altivos Con corazones Soberbios Que no quieren Aceptar Una verdad Dios no puede Trabajar Pero Dios Quiere trabajar Con corazones Humildes Así que Todos con los ojos Cerrados Todos con los ojos Cerrados Todos con los ojos Cerrados Todos La primera Pregunta es ¿Será que tu corazón Le ha dado la espalda A alguien que te está Entrenando? Ese alguien puede ser Jesús mismo Todos con los ojos Cerrados Todos con los ojos Cerrados Ese alguien Puede ser tu pastor Puede ser tu líder Puede ser tu padre De familia Ese alguien que te está Entrenando es una persona Que te quiere ver bien Incluso puede ser que Ahorita en tu corazón Este pesado Porque llevas un pleito De semanas con Jesús Porque hizo que vivieras Un proceso que no te agradó Pero hoy tiene que regresar Tu corazón a Jesús Hoy tiene que regresar Tu corazón a tu pastor A tu líder Si tú dices Yo quiero que mi corazón Vuelva A donde tiene que volver Rápido Una de tus dos manos En alto Y todos con los ojos Cerrados Todos con los ojos Cerrados Todos con los ojos Cerrados Todos, todos Dios te bendiga 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 Hoy Jesús va a sanar Tu corazón Hoy vas a ser libre De lo que estás llevando Dios te bendiga Amigo Gracias por ver